¿Eh? ¿Por qué dices viva? Porque es interesante y divertido Es interesante y divertido Porque tiene una cosa que no tienen los demás ¿Qué tú vas a hacer? Esto es una ecuación, pero ya he dicho que Hace una ecuación El mismo que factoriza un polinomio Lo mismo Pues este tiene aquí el numerito este ¿Vale? En principio, bueno, no se puede sacar factor común A ver si tiene solución Que igual la estoy llegando Pero yo creo que no Solo puedo probar con el 1, el menos 1 El 3, menos 3 Voy a probar con el 1 2, menos 1 No, que va Ah, sumando en vez de multiplicando Hombre ¿Cómo que sumando en vez de multiplicando? Ay, no han hecho ni una multiplicación Eso, Ruffini, ¿no? A ver, bajar 2 1 por 2, 2, menos 3 más 2, menos 1 Como yo te he dicho que hay que hacerlo Como es más práctico Es haciendo esta ecuación de segundo grado Mucho más práctico ¿Dónde va a parar? Y ahora viene lo guay Da 1 más 5, 6 Entre 4, 6 cuartos Que es 3 medios Y 1 menos 5, menos 4, menos 1 Entonces tú aquí te puedes parar ¿Vale? Porque a ti te piden que resuelva la ecuación Y las soluciones, ¿cuáles serían? 1 3 medios Y menos 1 ¿Vale? Pero Lorena no se puede parar aquí Porque a ti te piden que factorice el polinomio ¿Vale? Entonces tú dices, vale, factorizo el polinomio José Luis me ha dicho Que lo único que tengo que hacer es poner X menos cada una de las raíces O sea, X menos 1 Por X menos 3 medios Por X más 1 X menos menos 1 Que X más 1 Está mal ¿Vale? Porque si tú multiplicas esto Te sale X por X por X Y te sale X cubo No te sale 2X cubo Hay que poner este número delante Delante Si quieres Tú aquí, tú Tú Hasta cuarto de eso Esto te vale Las tres soluciones son esas No, no En el ejercicio que tú tienes Resuelve estas ecuaciones Pero si quieres factorizarlo bien Tienes que meter 2 De hecho este 2 Queda mucho más bonito Si multiplica esto Solo a esto Haces 2 por X 2X menos 3 medios por 2 Que es 3 Y esto es El bonito El bonito del todo es esto Y esto Si te da esto Pero si no le metes el 2 Te queda dividido entre 2 Todo dividido entre 2 Está feo Y además que no es lo mismo Pero yo a ti Te quería explicar esto Tú te vas a hacer 48 Que al final Haces ecuaciones de segundo grado Y el 52 Que es una putada 52 Si sabes el 52 Y lo que te da lo mejor Fuerza Arturo Partido No Ni